Bienvenido a la EFERICA TV, señor Darwin Torres, árbitro de la Federación Venezolana de Fútbol. Bueno, muchas gracias José Martín, un placer que nos entreviste para dar a conocer a la opinión pública futbolística del país por la situación que estamos viendo los árbitros de Venezuela. ¿Qué está sucediendo en el fútbol de Venezuela? Bueno, te puedo explicar que recientemente, desde el año pasado, desde el 2014, estamos presentándose también con la Federación Venezolana de Fútbol por la falta de pago que existe con nosotros los árbitros. La situación se volvió un poquito más difícil, fue entre los meses de noviembre de 2014 y diciembre, donde hubo ese periodo de noviembre y diciembre que no se les pagó a los árbitros. Nosotros, sin embargo, estuvimos en nuestra actividad y esperamos pacientemente la solución del conflicto y pensamos que algo momentáneo solamente. Sin embargo, en enero nuevamente continuó otra vez en torno a clausura, no es un problema, hasta tal punto que en febrero hicimos llegar una carta a la Federación Venezolana de Fútbol, en vista que iba a rendir el cuenta en Margarita, en sumendor y cuenta, e hicimos saber nuestra informe, cuando nos habían pagado decíamos nuestros pagos. Sin embargo, la Federación de esos pasos me hizo la situación y rendió cuenta ante los equipos y la Atención Pública Nacional diciendo que no se le debía a nadie. Y nosotros hicimos llegar nuestro malestar, pero no lo tomaron en cuenta. Y ahí nos hicimos una pregunta en el comunicado público de Sacamo, que cómo hicieron para presentar las cuentas contables. Esa rendición de cuentas, ya que si ellos nos debían, estaban diciendo que no nos estaban debiendo, estaban haciendo un maquillaje en su estado financiero. Pero cualquier persona que sepa de administración o del área contable, conocele a qué estoy hablando. Y el señor Berardinelli, quien ha sido una de las personas que más trabaja puesto a los pagos de los árbitros, y se llegaron ahí una serie de acuerdos en unos puntos, los cuales nosotros al momento nos sentimos burlados, porque algunos fueron cumplidos a media y otros ni se cumplieron. Y nunca tenemos una respuesta concreta sobre el caso. En vista de eso, pues continuamos con estas acciones, seguimos participando en todas nuestras destinaciones arbitrales, hasta que cuando ellos vieron que sacamos algo por la prensa, comenzaron a pagarle por ahí algo a los árbitros. Y hemos notado que cada vez que hemos buscado a la prensa como aliado nuestro, nuestro problema es que han pagado algo a los árbitros. Sin embargo, las veces pasadas entre enero y las deudas de, por decirle, la primera jornada, después de cruzar hasta la jornada de 14, todas esas jornadas han sido canceladas de forma incompleta, solamente dieron una parte de lo que costaba realmente el partido, y no van a estar los momentos, hasta el día de hoy, todos nos han honrado las diferencias que tenemos. Hay algo que se le dé hasta regresa en ningún nivel. Que no han sido honrados todavía por la federación, no solo la suma. En vista de que la federación nunca ha querido dar respuesta, yo me he tratado de comunicar vía telefónica o por mensaje con el señor Laureano González, y nunca me ha respondido de ninguna manera, ni con mensaje, ni con llamada. Hemos tomado la decisión de sacar esto al público, para que la opinión pública se entere que nosotros vivimos de esta profesión, mucho vida en esta profesión. Hacemos un gran esfuerzo, gastando de nuestro dinero, con una promesa de ellos de pagarlos. Ellos le llaman algo al día. Y pagar al día es que 15 años después de que tú vas al partido, es que te cancelan los honorarios de todos los gastos que hayan ocasionado. Señor Darwin, ¿cómo es el mensaje que usted envió por las redes sociales sobre que lo habían destituido del arbitraje venezolano? Bueno, en vista de la situación que, como yo no me oculto, yo no ando con pseudónomos en las redes, yo en las redes todas estoy identificado con mi nombre y apellido, y a la hora yo decía, lo digo con toda responsabilidad, lo digo, lo hago atrás de mi cuenta, que como dije, tiene mi nombre y apellido. Entonces, atrás de mi cuenta yo estuve retuiteando información que otras personas colgaron respecto a la situación del arbitraje, y dio mi opinión particular al respecto, por lo cual fui informado a través del presidente de la CMA de que, en vista de la situación, yo no iba a seguir siendo más árduo de fútbol, no podía seguir dirigiendo a la federación porque estaba sacándose público y eso no lo debía hacer porque yo tenía que atender a la federación en el zona de fútbol, pero la federación en el zona de fútbol no me entiende a mí. O sea, tiene que ser en un solo canal, uno tiene que entenderlo a ellos. Y bueno, además de eso, eso fue informado al resto de los árbitros del gremio para que tuvieran conocimiento porque yo ya no era árbitro de la federación en el zona de fútbol. ¿Cuántos árbitros conforman la primera división? Realmente, nosotros asistieron primero un grupo, al curso de Margarito, donde salieron 15 árbitros, y al curso de Barínez, que fue recientemente comenzó el mes pasado, asistieron 30 árbitros para optar a un grupo de alrededor de unos 20, 25 actos que deberían estar dirigiendo primera división. ¿Ustedes poseen sindicato? No, lamentándolo mucho, no poseen un sindicato. Estoy seguro que si lo tuvieramos, estuvieron pasando por esto. ¿Han podido tener comunicación con el Ministerio de Deporte? Mira, originalmente, nosotros hicimos un primer contrato el ministro en ese momento, que fue el potro Álvarez, quien, efectivamente, iba a comunicarse inmediatamente con el presidente Rafael Esquivel, pero él andaba en ese momento de viaje hacia Roma, por una cuestión de cual la comebora, por lo cual no se dio. Posteriormente, cuando ya él volvió, seguidamente tuvo el cambio de ministro, por el cambio de funciones que tuvo el potro Álvarez, y tomó el ministro Pedro Infante. Yo, a través de un contacto, he logrado obtener el número de una asoasistente que se llama Marlin Calle. Igualmente le envío mensajes, las he llamado de diferentes números. He intentado varias oportunidades, muchas oportunidades, puedo decir, comunicarme en ella, pero realmente no atiende mi llamada, no me responde mensajes. No sé si es que no le interesa, aparte, los problemas que tiene el deporte a nivel nacional. Pero la miranda de la mente ha sido así. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado al ministro Pedro Infante para que intervenga, en nuestro caso, y nos ayude a solucionar esta problemática. Esto es una problemática importante para el deporte del fútbol venezolano. El comunicado sobre las denuncias que hacen los árbitros del fútbol venezolano, han firmado más de 62 árbitros. ¿Hay algunos que se quieran sumar a estas denuncias sobre el pago y los incumplimientos de la Federación Venezolana de Fútbol? Mira, realmente se sentió harto que fuimos personas que, como que se atrevieron, tuvieron la valentía de ofrecer de que su nombre fuera público en tal denuncia. Sin embargo, pues las presiones han ido haciendo mella en algunos porque empiezan a decirnos que van a pasar recalaciones, que van a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Entonces, ha visto miedo y hemos conseguido dos casos que se han querido retratar. Sin embargo, también con esa misma publicación pues hemos conseguido ya un buen grupo más alrededor de otras mil personas que dicen que sí, que ellos se van a sumar en cualquier otra acción que vayamos a ejecutar en función de esto porque es un beneficio para todos y realmente lo que estamos peleando es justo. Pero esto va creciendo. La realidad de los árbitros venezolanos para su entrenamiento y el costo de hospedaje para cuando hacen sus viajes a nivel de interior del país. Bueno, fíjate, todos esos gastos salen de las fuentes de ingresos que tenga el árbitro. Puede ser que trabaje o se dedique a alguna otra actividad o del mismo arbitraje pero a nivel local y no dejar los ingresos porque eso está ocasionando que realmente los árbitros no puedan cumplir plenamente sus actividades. Como les digo, no pueden dormir bien en un hotel cómodo porque tienen que buscar la mayor economía por los más recursos que tengan en ese momento disponibles. Tienen que buscarlo, comer en un lugar que sea económico también sin importar si tienen unos requerimientos nutritivos que vayan con el tipo que haya que desempeñar en ese momento. Y, bueno, lo digo particularmente porque me ha tocado y realmente estar buscando por ahí un taxi de cobre de lo más económico y si no se consigue un taxi económico tomar un tractor de puro que se lleve hasta el estadio o cerca del estadio. Amitándolo mucho de esta federación, las elecciones de esta federación se van a ver su voz. Los dirigentes, mejor dicho, nos han llevado a acciones como esta mientras ellos andan por ahí tranquilamente viajando a Rusia, viajando a Conegol con sus gastos pagos, sus dólares y viven y viven de las bondades que les va a ausentar ese cargo. Tal vez no se den cuenta que ausentan ese cargo gracias también en cierta parte del trabajo nosotros como árbitro hacemos y que permitan que el mundo vaya creciendo con nuestro trabajo. Usted en el comunicado que sacaron los árbitros de Venezuela concluyó con estén atentos en los próximos días a nuestras publicaciones sobre los otros incumplimientos de la Federación Venezolana de Fútbol y la realidad de los árbitros venezolanos. ¿Nos puede adelantar el comunicado que puedan tener a la mano para informar a todo el país? Bueno, lo que pasa es que nosotros ahí solamente tratamos unos puntos específicos que fue el pago el tabulador que nos ofrecieron que nos iban a publicar para que todo el mundo supiera cuánto le iban a pagar y sin embargo hasta el momento desde la reunión de marzo pasado más no me equivoco fue en marzo hasta el momento no hemos conocido ningún tabulador que nos diga mire usted se le está pagando esto por estos conceptos no lo conocemos y todas las problemáticas relativa al pago sin embargo nosotros conversamos en esa reunión muchos otros tópicos como que fue que nos dieron indumentaria ya que teníamos tres años sin indumentaria creo que esos uniformes son de la Eurocopa del 2012 más o menos que nos dieron equipamiento deportivo nos dieron flanelas dieron botas y medias chorros dieron más dos chorros en esta oportunidad la cual como era la indumentaria para el nivel de la 2014 tenían cinco franelas de diferentes colores esperábamos que nos dieran dos chorros dos pares en ellas su bota y además nos habían ofrecido un furano bolso que por primera vez nos iban a entregar un bolso para bajar entre primera edición y segunda edición sin embargo se quedó solamente en promesas en palabras en mentiras en engaños para los árboles solamente nos dieron tres franelas un chorro dos pares de medos y absolutamente más nada nosotros hemos sido también que en vista que la federación tiene un convenio con Adidas traje patrocinio y el cual nosotros hacemos nosotros equipara también de indumentaria tal como ocurre en otros países que se le da equipamiento de tratamiento de presentación y fue discutido con la federación pero la federación se nega justamente parece que la federación no tuviera ningún interés de mantener en un estado de árbitro sino que fuera todo lo contrario también tenemos otro punto como como la seguridad de los árbitros cada vez que salen de los estadios fue un punto de honor que tomamos en la reunión que nos participó que sí que se le iba a garantizar la seguridad a los árbitros de un taxi para que ellos pudieran salir cómodamente del estadio sin embargo particularmente en mi caso en una actividad que dirigí cuando me comuniqué con el delegado de los equipos de estudiantes de medios me informó que ellos no tenían conocimiento al respecto de nada y que si yo lo hubiese entendido pues lo tuvieran ahí pero que si la federación quería hacer algo de ese tipo me iba a pasar un comunicado a otro equipo para que tuvieran conocimiento esa fue otra de las cosas que no cumplieron con los árbitros y tenemos problemas con el sistema por lo menos el sistema nosotros dentro de nuestra capacitación en el entrenamiento mensualmente presentamos una prioridad online se llama a través de la página de la Comisión Nacional de Árbitros el encargado de esa página tiene desde hace bastante tiempo también a la espera de que la federación honre su compromiso económico con él y lo aumente y quiere pagarle como si fuera un trabajador de Estado además que con una misma cantidad de dinero bueno un profesional con alto conocimiento fue quien creó la página quien le tiene la página quien le ha puesto un avance importante para Sudamérica a tal punto que Comebol en vista de la situación que vio como él manejaba las páginas que estamos presentando estas pruebas online se lo llevó hasta Comebol y ahora en esa vez que hay un torneo de Comebol él asiste a Comebol como si fuera un árbitro más y él encargado de toda la parte informática de los videos de los juegos y todo eso en Comebol le pagan en dólares y por eso pues nosotros estamos perdiendo un personal muy capacitado y muy bueno que también es árbitro por solamente que la federación tiene capricho en no pagarle un dinero que le corre todo creemos que tenemos una situación similar también con el papá de oficio un hombre muy muy dedicado y muy comprometido con el crecimiento de la parte física de los árbitros quien acaba de remunercer también recientemente y hacemos conocimiento otro oficial porque no puede hablar con él de que uno de los motivos por los cuales el renuncio es porque la federación le debe dinero y tarda demasiado tiempo en pagar y una persona genera decir para atrás de la federación menos si le paga o no le paga porque él tiene también otro cliente importante que pudiera atender y dejar el tiempo que nos dedica nosotros son dos personas que hemos perdido realmente muy valiosas para el crecimiento de la arbitraje en que la federación le apreste importancia de manera extraoficial se conoce que un árbitro en nuestro país gana como 8300 bolívares fuertes más el bono de los 3 bolívares ¿nos puedes comentar cómo es el bono ese de 3 bolívares por kilómetros de ida y vuelta? Bueno realmente nosotros habíamos perdido 3 bolívares en la federación la oportunidad era cuando nos reunimos con ellos porque todos los pasajes y bueno esta situación de pandemia interflacionaria que tenemos en estos momentos ha aumentado los costos de una manera muy drástica y entonces decidimos solicitar a la federación a que el aumento 5 bolívares de aumento sin embargo la federación se negó y ofreció 3 bolívares con el compromiso de que una vez comenzara este nuevo torneo iban a haber un aumento que podía llegar o superar los 5 bolívares bajo ese acuerdo lo hicimos en aquel momento y este es otro incumplimiento que vamos a hablar por ahí que no se hizo porque entonces nosotros nos siguen pagando de lo que conocimos pero especialmente 3 bolívares todavía por el pasaje ese pasaje viene constituido que lo pagan a través de la distancia que existe entre la ciudad y un terminal de partida del arco de su ciudad hasta el terminal donde se encuentra la ciudad del partido los kilómetros que hay entre ese terminal el próximo y al siguiente el de la ciudad del partido se calcula por el doble porque es ida y vuelta y se multiplica por 3 bolívares el valor que den es lo que te pagan de pasaje que en muchas ocasiones solamente sirve para ir no sirve ni de vuelta entonces donde saca el árbitro para cumplir con eso de su bolsillo y cuando le traen de los morales profesionales que le están ellos compensando realmente nosotros desde el punto hoy nosotros financiamos el fútbol lo financiamos primero porque nosotros somos quienes cubrimos los gastos para llevar a cabo un partido de fútbol profesional y segundo porque también tenemos que agarrar nuestro dinero para cubrir por este ejemplo que todo es el pasaje pero igualmente se da con la comida igualmente se da con el hospedaje porque te voy a poner el ejemplo de la oportunidad de lo que se habló en el torneo anterior que pagaban 1.600 dólares diarias que recuñaban 800 dólares a comida y 800 dólares para un hotel si tú vas a Caracas yo no sé dónde existe un hotel en Caracas que te cobre 800 dólares para hospedar no sé loco no por comerte un ejemplo pero así como en Caracas hay ciudades car como San Cristóbal o hacia el oriente del país Valencia Maracay Maracay también entonces se pone un cuesta regla para la ciudad entonces nosotros como estudiamos estamos financiando para que el pueblo vaya creciendo 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 y cada vez hicimos mayores cosas y en vez de conseguir recuestas positivas conseguimos un trabajo respecto al ataque eso es lo que se dice en varios aspectos uno son los mayores profesionales como se dice otro son el kilometraje o el transporte urbano que le llaman el otro es el taxi que cae en la ciudad para que tú te traslea el terminal el hotel de lo que es el estado y viceversa y el otro concepto es los viáticos que son los que te pagan por comida y hospedaje esos son los conceptos que integran y si se pone a dar cuenta a veces es mayor el monto que le están pagando de gastos que lo que realmente es un gasto urbano como árbitro ponemos el ejemplo de Colombia en Colombia se discute de que un ar otro gana muy superior a lo que gana cualquier jugador fútbol profesional aquí estamos a lo ver aquí conseguimos que los jugadores fútbol profesional ganan bueno muy por encima de lo que gana un árbitro nosotros damos conocimiento de los jugadores fútbol profesional que te rondan los 300 mil dólares como sueldo mensual y un árbitro que ahí se que utilizan solamente una vez al mes los fútbol son 8 mil dólares y de 8 mil o 300 mil dólares cuánto es diferente cómo se dedica un árbitro profesionalmente a eso cómo le dedica tiempo cómo le dedica gran parte de sus actividades diarias al arbitraje con un sueldo como Darwin te pregunto ¿cómo imparte un juego un árbitro que tiene un año sin cobrar? no sé es una pregunta que mira realmente le puedo decir que la federación se aprovecha escúchalo bien se aprovecha del amor la vocación la entrega que pone un árbitro para dirigir fútbol profesional porque si tú te pones a ver por el estilo la forma de pago la cantidad de pago no hay motivación no hay motivación cualquiera puede decir la actualidad como existe en este momento mucha gente pensando dedicarse a otra actividad porque realmente las ventajas no han saltado sin embargo tú ves como en Europa en muchos países de Europa claro que el nivel del fútbol es otro pero yo le decía la federación que tenemos que ir creciendo un árbitro se dedica al arbitraje y gana no sé alrededor de 20 veces un sueldo mínimo y a nivel de noar bueno sus ganancias son o sea es una profesión donde mucha gente quisiera dedicar por eso que a nosotros nos cuesta tanto menos hacer un árbitro convencer a una persona para que sea árbitro y se mantenga dentro del ámbito del arbitraje y en otros países aquí cercanos como Colombia Perú la gente va a hacer la cola para ver cuando le instan un curso y si él es apto así como si uno fuera a buscar un trabajo si él es apto para poder ser árbitro esas son las diferencias que tenemos entre nuestros arbitrajes y los arbitrajes de otros países Darwin Torres quiere hacer algún llamado para todas las personas que están sintonizando en este momento la Férica TV algún llamado de conciencia o a la misma Federación Venezolana de Fútbol para que se haga cargo de todos estos pagos pendientes al arbitraje venezolano bueno la Federación de Fútbol realmente ya creo que con esto que estamos en la República tiene que hacerse eco o hacer una reflexión de la situación y tomar cartas en el asunto esperamos que el profesor en general espero que nos entiendan es una situación difícil para nosotros es que nosotros no somos los que comúnmente son vistos como los ganan la película en los partidos la afición siempre rechaza la actitud de los árbitros de la gestión de sus decisiones pero desencuentra que en este momento nosotros estamos en una situación difícil esperamos toda su comprensión y apoyo en la medida de lo posible a nuestras autoridades en la Comisión Nacional de árbitros también espero que se pongan un poquito nuestros zapatos para que vean la situación en la que estamos viviendo así como me dijo un compañero hace unos 15 días atrás no puede ser que todos los días yo tenía que darle cara a otra a mi hija hasta llegar al punto de decirme papá otra vez cara a otra en situaciones como esas que estamos viviendo nosotros necesitamos que nos entiendan que nos apoyen porque esto lo estamos haciendo no para perfectar el fútbol nacional sino para dar el crecimiento a una de las rectas que forma una parte fundamental en el fútbol árbitro, jugadores equipo y federación muchas gracias por estos minutos brindados señor Darwin Torres árbitro de la Federación Venezolana de Fútbol del Estado Trujillo con más de 20 años de ejercicio en el arbitraje venezolano muchas gracias estimado José hasta luego damos la orden